Juan María Atá, Víctor de la Serna, y todos los demás, por favor, ir subiendo al escenario. Rafael Alson, Pedro Dicijana, que lleva el resto de zapatos. Y las tres generaciones que están ahí detrás, todos a Martín Berasategui. Venga, adelante, todos arriba. José María Aicea, Aicea, Ben Palau, Juan Luis, Malvera Adrián, Ricardo Sanz, Tony Mazzanés de la Fundación Alicia. Venid para acá, por favor. Somos unos cuantos, pero hay muchísimos más. Yo quiero hacer unas preguntas rápidas y respuestas breves. Juan María y Pedro, estuvisteis en el origen de aquella mesa redonda que convocó Paco Pezcanís. ¿Qué sucedió a partir de ese momento? ¿Y cómo tuviste la idea de fundar la nueva cocina máscara? Bueno, sucedió que ahí empieza todo. Nos invitan a Pedro y a mí y vamos y nos conocemos a Borquís y a Bolivia y todo esto. Y luego cogemos y vamos a la grapa. Después de aquello, con la capacitamos, nos llegamos a la tierra y dijimos algo tenemos que hacer. Y siga Pedro que hablaba. ¿Y Pedro? ¿Y Pedro qué pasó? Pues que volvimos, hablamos con los colegas de nuestro entorno y pensamos que entre todos juntos íbamos a hacer mucho más cosas que cada uno por separado. Nos sacamos unas pautas que eran romper un poco con los moldes e intentar hacer cosas de otra manera y ir reuniendo poco a poco cada vez más colegas y amigos en pos de hacer una profesión mucho más en piña. Y esto después ha seguido con otra generación. Lo puesto fue el embrión de todo y para eso había una persona que era el padre de Víctor de la Serna que escribía entonces... Después, ¿quién era Girardé o quién eran los hermanos Troaló? Y que siempre supo distinguir entre tradiciones buenas y malas costumbres y frazadas de tradiciones, entre modernidad inteligente y creativa y modernidad chusca que en los años 70 había bastante y nos ayudó a diferenciar una cosa de la otra y ayudó enormemente a que nos centráramos en los mejores valores de la cocina española. Ven, Palau, que estás ahí detrás escondido. Tú fuiste el director del primer foro gastronómico, el primer congreso gastronómico que hubo en España. ¿Qué te movió a fundarlo? Pues nada, estaba por allí Ferran Arria, que venía a menudo, en aquel entonces por BIC, dando cursos en Chocovic, y le planteamos la idea. Hoy, ¿te parece un congreso de gastronomía? No se hace ninguno. Pues vamos a ver si le damos forma. Y así fue como nació, nada muy simple. Acto seguido, nació el congreso de lo mejor de la gastronomía de San Sebastián. Yo recuerdo, y antes la jornada gastronómica de Vitoria, antes de eso, que fueron la puerta internacional abierta que llegaba fundamentalmente desde Francia. Y recuerdo que Martín era un aprendiz de los grandes cocineros, la gran estrella hoy que es Martín Berasa-Tegui, en aquel momento iba con un niño pequeño con su maleta, aprendiendo, entusiasmado. ¿Qué fue la jornada de Cocina Autor de Vitoria en aquellos años para ti? Para mí fue, yo creo que las primeras letras de la becedario de la cocina, y algo que era impensable. Entonces, traer los grandes cocineros del mundo a Vitoria, a una cosa que ahora parece fácil, pues entonces era casi imposible. Y para nosotros fue, pues, el que la gente se pararía en este país. Y yo creo que empieza todo con aquello, y luego fuimos aprendiendo, y entre todos nos hemos puesto la misma camiseta, que es la camiseta de la cocina española, y yo creo que lo que hemos conseguido los últimos años hace que algo que parecía imposible, pues lo hayamos visto todos nosotros. Por aquí entonces, digamos, al año 80, se fundó la Academia Española de Gastronomía. No era Real Academia, era Academia. ¿Cuál fue el propósito de aquella fundación? Primero quiero decir que antes de la Academia creamos la contradicción de la Buena Misa. ¿Por qué desde la Academia? Pues, fundamentalmente, para dar protagonismo al mundo de la gastronomía a los que comemos. A los que comemos, a los que comemos, a los que opinamos, de los que de alguna manera hacemos posible que los restaurantes y los cocineros puedan vivir durante el tiempo. Por eso lo primero que hicimos fue contribuir a que naciera la Academia Camps, a la Academia Camps, a la Academia Camps, que yo creo que ha ayudado mucho a que cuando los cocineros y los restaurantes, los productores y los cocinadores y todo el mundo de la Academia hacen las cosas bien, con calidad, tengan prestigio y ganen dinero. Nada de lo que ha pasado en España sería comprensible sin la figura de Ferran Adrián. No está Ferran, pero está su hermano, Albert. Albert, cuando se fundó el Bulli Taller, ¿qué espíritu os animaba a ti y a tu hermano? Bueno, a mí me has hecho parecer mayor porque yo estaba en la cena con Juan Mari y con Ferran, en la famosa cena de Robo Xón, en Vitoria ya. Y bueno, pues ya son años, ya son años que llevamos a lo... Sí, a Martín, ¿te acuerdas que nos conocimos de Villaritz? Tiene un curso de Pierre Hermé. Sí, sí, sí. ¿Y qué me has preguntado? ¿El taller? ¿Qué era el taller? ¿Qué representó el taller para ti? ¿Qué tal? ¿Y para vosotros? ¿Qué representó? Creo una gran apuesta por Ferran de cara a algo que nos había hecho antes, que en un oficio como la cocina se les tiraba un dinero sobre todo a lo que era la investigación y el desarrollo. Entonces, en ese sentido, la apuesta le salió bien y nos salió bien a todos y estábamos contentos. Bueno, la Fundación Alicia, Toni Masanés, que estás ahí en La Trascienda, ¿qué has representado? Bueno, era un poco la continuación lógica y social de lo que supuso el taller, ¿no? Si un taller era un centro, un departamento de investigación para un restaurante, Alicia era un centro de investigación para todo el mundo que come y cocina, bueno, por tanto, para todos, ¿no? Y con una función social clara. Y José María Icega fue presidente, fue director del Basket Culinary Center, que en el poquísimo tiempo que llevamos... Bueno, nosotros nos sentimos herederos de un legado, ¿no? Todos los que están aquí nos han transmitido unos valores, una generosidad, un compartir y también trabajar con otras disciplinas, nuevos conceptos, nuevas técnicas. Y yo creo que todo eso está presente en La Más Culinary Center, que es un proyecto que hemos creado para el futuro y de la mano de todos los que están aquí. Bueno, hemos ganado en el 2011 la Copa del Mundo de Pastelería, que no se nos olvide. Los pasteleros han sido muy importantes. Bago Torreblanca, Oriol Balaguer y toda una playa de cocineros de dulce, por supuesto. Aquí hay muchas estrellas, muchísimas estrellas repartidas por todos los lados. ¿Qué quiere decir esto? Hemos recorrido una etapa, hemos ayudado a transformar la cocina del mundo. Vamos a seguir haciéndolo porque la creatividad continúa. Gracias a todos. Nos vamos a hacer una foto todos juntos, porque sea complicado. Nos haciéndolo. Conseguiados Capel debería explicarlo al menos.